Y doctor Fernando, mire usted que ha trascendido a través de las redes sociales una expresión en un programa de televisión en España, el discurso del presidente Gustavo Petro, uno de ellos es el periodista Luis Lozada, que se refirió precisamente a lo que fue la presentación de Gustavo Petro, y quisiera que escucháramos cómo presentaron el discurso del señor Gustavo Petro, en España estos periodistas lo que ha dicho el presidente de Colombia, escuchemos. Bueno, y ahora les contamos la tontería del día. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella sólo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Es alucinante. Gustavo Petro, presidente de Colombia en Naciones Unidas, está diciendo que la cocaína no es tan mala. El presidente de Colombia está diciendo que se ha criminalizado injustamente la cocaína y que los malos de verdad son el carbón y el petróleo. O sea, las herramientas que permiten que la economía funcione. Pero la economía no. A la economía se la ha criminalizado. Y es el presidente de Colombia. Esto es alucinante. Es alucinante, Luis, y cualquier mal pensado. Es lo que dice este periodista, Luis Lozada, en un programa de doctor Fernando, visto en toda España, donde, pues como ellos mismos dicen, alucinan al escuchar las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Y pues, hombre, se ha vuelto el periodista todo un personaje al que todos acuden para preguntarle cuál fue el impacto que en Europa se recibió de esas declaraciones de Gustavo Petro. Europa afectada, por supuesto, por el narcotráfico que sale desde Colombia, desde Venezuela, desde Perú, desde Bolivia, desde el Ecuador.